Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordaremos la vida de San Jerónimo Perteneció a una familia acomodada, Eusebio y Jerónimo Cursó estudios en Roma, donde fue discípulo de Helio Donato Y se apasionó por la cultura clásica Posiblemente hacia el año 366 Fue bautizado por el Papa Liberio En los años siguientes a Jerónimo Realizó numerosos viajes por Europa Y se sintió profundamente atraído por la vida monástica Hacia el año 373 Decidió marchar a Oriente y pasó algún tiempo en Antioquía Fue entonces cuando, tras una crisis espiritual Se prometió no volver a leer ni a poseer litura pagana Porque después inició un periodo que duró dos años Como remita en el desierto de Calcis En busca de paz interior Entregado la oración y el ayuno Estudió también griego y hebreo Como consecuencia del sisma de Antioquía San Jerónimo dejó el desierto para trasladarse a aquella ciudad Y allí fue ordenado presbítero En el año 382 regresó a Roma como secretario del Papa Damaso Durante este periodo inició la revisión de la versión latina del Antiguo Testamento Obra en la que trabajaría toda su vida Tras la muerte del Papa en el año 385 Marchó a Belén en Palestina Donde fundó un monasterio en el que permanecería más de 30 años hasta su muerte Por la indiscutida autoridad de que gozaría durante siglos en el seno de la iglesia Su traducción al latín de la Biblia, la Vulgata Es considerada una de las obras cruciales de la historia del cristianismo De entre sus tratados religiosos Cabe destacar sus numerosos escritos en torno a temas bíblicos Y el Viris Ilustribus sobre los varones ilustres Colección de vidas de autores cristianos Combatió las herejías de orígenes y pelagio Y mantuvo también una extensa correspondencia en la que defendió Los ideales de la vida ascética Su festividad se celebra el 30 de septiembre ¡Gracias! Gracias por ver el video.